El marco de la cátedra itinerante Orlando Fasbona, esta cátedra se ha realizado de forma conjunta Universidad Pedagógica, Cinde, Universidad de La Salle y Uniminuto. Estas cinco cátedras se hacen como un espacio de sensibilización para el tercer simposio sobre Falporta, que ya les voy a dar alguna información y esperamos que ustedes anoten muy claramente sus datos para poderles enviar la programación. Entonces, hoy cerramos ya la cátedra itinerante, reiteramos que las personas que asistieron a cuatro sesiones les vamos a dar la constancia cuando ustedes lo soliciten. Entonces, la solicitud se hace en el correo que tenemos de la cátedra. Entonces, si están interesados, por favor, nos lo remiten. Listo. Entonces, antes de dar inicio a la sesión de hoy, les voy a comentar el tercer encuentro, el tercer simposio sobre investigación, acción, participación, en el cual se le va a hacer un homenaje especial a nuestro maestro Orlando Falporta, que para todos, para todo este público conocido, pues, sabemos de todos los aportes que hizo el maestro a la investigación, acción, participación, desde su concepción epistémica, desde lo ontológico y desde el método. Y en ese horizonte, esa puesta en la transformación de la investigación, acción, participación y lo político. Que lo vemos, pues, en su texto, Socialismo Raizal, que claramente puede decir todas las reflexiones que hace sobre el doctor. El tercer simposio de investigación, acción, participación, se va a centrar en un aspecto que es muy importante, que es ordimetro, porque hablamos mucho sobre la investigación, acción, participación, pero una reflexión sobre el método, creo que en muchos escenarios se ha quedado corto en esa reflexión. Es importante que ustedes sepan que no es abierta todo el simposio al público, va a ser algunas sesiones cerradas por, digamos, petición de los ponentes. Ya les menciono cuáles son los ponentes, pues, porque se requiere de un público que haya venido trabajando el tema de investigación, acción, participación, o que tengan un interés demostrable sobre el método. Pero hay algunas sesiones que son abiertas, ¿sí? Entonces les voy a leer la información de las sesiones abiertas al público, ¿de acuerdo? Las otras ya saben que son sesiones que son cerradas. Entonces, la IAP y la Educación Popular, con los dos maestros, de maestros de la educación popular, Julita Sejales y nuestro maestro... Le estaba preguntando a Consiglio, pero yo empiezo. ¿Así? 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 ¿Sí se oye ya? Ah, bueno. Les decía que es muy difícil de darles la temática. Desde la realidad, nosotros hemos trabajado en muchas ocasiones, hemos hecho trabajos, pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos detenemos. Yo quería como presentar el tema ligado a mi institución personal y personal, más que a las categorías de análisis que me presentamos. quisiera decir que yo pertenezco a la misión educativa y quisiera también mostrar ahí cómo se fue dando esa relación con la investigación nacional. En la... digamos en la documento institucional, nosotros somos una ONG que trabaja en el marco de la educación popular y tiene la investigación como un eje transversal a las áreas. Lo tuvo con mucha fuerza, les había indicado tanto, pero fue... eso es su identidad. Entonces, quería marcar un momento de investigación ligado a la alfabetización. Nosotros trabajamos con los postulados de Orlando Farsporta, perdón, con los postulados de Freire en ese momento, y hacíamos una investigación temática con las orientaciones de... para hacer, sacar las palabras generadoras, las oraciones generadoras, los temas generadores, y así hacer la solidificación con las poblaciones en las cuales estábamos trabajando. Desde ese momento sí se perfilaba la relación entre este tipo de investigación y también la etnografía, es decir, porque prácticamente lo que Freire pedía era hacer una etnografía para poder trabajar con las comunidades con las cuales iba a ser aportada la organización. Era como un emergente de esa relación con el tiempo de la etnografía. Hicimos varios trabajos, sobre todo uno que era de la etnografía, que era como... recibo la oración, recibo la oración de los barrios de invasión. Luego vino Nicaragua, y allá quiero mostrar una concluencia que se dio muy simpática. Por una parte, era el 80, ya había ocurrido el Congreso de Cartagena en el 77, luego venía el eco de Cartagena. Nosotros veníamos con la propuesta de Freire, de hacer la clavificación dentro de su propuesta metodológica y demás, pero llegaban también las olas del Congreso de Cartagena. En los debates que se dieron, se decía que la investigación debe ser un componente de la alfabetización, y hay que masificar ese componente. Eran 160 personas, 160.000 personas alfabetizadas, toda la primaria y todo el bachillerato, pero valen la investigación. ¿Qué tipo de investigación? En los debates, y una cuestión muy simpática, y es que personas que habían asistido al Congreso de Cartagena, dos argentinos, la propuesta que traía Nicaragua, que debía hacerse una auto-investigación militar. Ya ustedes podrán imaginarse que no era para digerirlo, pues en este conjunto, dadas las condiciones en que se está. De hecho, sí, la investigación que proponía Freire se llevó a cabo, pero con un problema. Freire decía, mira, hay que hacer esa investigación para los temas generadores. Allí el tema generador estaba dado por la propuesta de la ley, por la muerte. Entonces, no había igual de palabras generadoras que ya estaban dadas. Y, por otra parte, la investigación se vio como un subproducto. Es decir, lo que ha debido ser realmente el tema de la alfabetización, se volvió un subproducto, resultante de aquellas investigaciones que sí se pidieron a todos los alfabetizadores. Todos los alfabetizadores tenían que hacer un trabajo de investigación del campo de donde estaban publicados. Todo ese resultado, en el lugar del Ministerio de Educación y Espíritu, nadie se ve que es el publicitar, la abrumadora, la asalladora, la presencia de esos trabajos que... La sistematización quedó corta, obviamente. Pero fue una relación muy fuerte entre lo que era investigación temática e investigación acción participativa, en este caso de la investigación militante, que había sido uno de los temas del Congreso. Uno de los aspectos era la investigación militante, que se suponía que era la investigación del despartido. En la idea del desafinismo debería ser sin investigación, auto-investigación. Y luego de eso, después del 80, ¿qué pasó en la institución? Obviamente el tema era muy significativo y muy importante. Se sacó un aporte en el año 85, que fue el aporte 20, investigación acción participativa. Ese aporte 20 tuvo seis ediciones de mil y mil quinientos números en un espacio casi de 10. O sea, que fue un tema que circuló muchísimo y circuló significativamente, no solo en ámbitos no académicos, sino en ámbitos académicos. La gente quería saber y quería ver si podía hacer investigación participativa o no. Y allí estaba un texto clásico de hablando que era de investigación y trabajo de los soleros. Estaba un artículo de bioglose, que él hacía investigación acción participativa en el exilio en México, era un chileno. Un artículo que había hecho de mal y otro que yo había hecho yo. Con base en un trabajo que se estaba haciendo en el Estrepan, que hacía Antón de Chuter. Yo lo había, con base en eso, había hecho una monesta para trabajar en investigación participativa en el área de la salud. Ese aporte fue una de las maneras que nosotros tuvimos también de posicionar el tema y dar elementos para el debate y para la práctica de la investigación acción participativa. En ese tiempo también, obviamente, teníamos los debates pertinentes a la realización de investigación acción participativa. Recuerdo que hubo un seminario entre nosotros interno que nos ayudó muchísimo. Nosotros teníamos tres disciplinas, digamos tres áreas. Y la pregunta era, ¿cómo se produce conocimiento desde las diferentes áreas? Porque si investigación, la investigación supone producir conocimientos, al nivel que sea, pero producción de conocimientos, ¿cómo se produce conocimiento? ¿Dónde va, si se supone, producción de conocimientos de inmunosidad metodológica, ¿por dónde va la inmunosidad metodológica? Y, por otra parte, también, ¿cómo se hace para despertar la criticidad? Es decir, no hay posibilidad de esa investigación, si no hay apertura crítica frente a la crítica. Pero en el caso de la producción de conocimientos, recuerdo mucho que influyó, nos influyó en todos la presentación de los de arte. Porque en arte, por ejemplo, a diferencia de la educación, el asunto de la intuición es muy importante. En la formación del artista, la intuición y la improvisación. Nosotros en educación, pues, cuál es la intuición y cuál es la intuición, si no sé, no, tiene que ser superpaneado, riguroso, y ojalá si estamos en el área de las competencias, es peor, ¿verdad? Entonces, no hay una instalación posible. Pero era, era, nos aireaba mucho el discurso de los artistas. Obviamente, de la teología, en cuanto a conocimientos, con penetración, con conocimiento, todo eso, nos permitió también, a nivel interno, potenciar ese artista. Y, por otra, teníamos también trabajos. Trabajos que socializábamos. Dos trabajos de esa época, de investigación, acción participativa, y no porque uno llegue a una parte en el cómo aplique investigación participativa. Uno va a un trabajo de esos, a ver qué es lo que se puede hacer y cómo hace para hacerlo, pero no es que vaya a aplicar, que todo lo que es la investigación no se hace para hacer. Sin embargo, sí teníamos ese referente. Y fue un primer trabajo que se hizo con los paros cínicos, que era, en ese momento, la investigación de acción participativa plantea el compromiso con la coyuntura y con lo que está sucediendo en la sociedad política y económica, que no lo que está sucediendo. Entonces, se hizo presencia y, mira, en este caso, la idea era reconstruir el hecho con el ánimo de la apropiación crítica por parte de quienes habían participado en el CEREN. Apropiación crítica. Y lo otro era la posibilidad de ampliar las capacidades humanitivas de las personas, haciendo ver que ellos no eran los únicos, las causas de los paros cínicos y cómo se estaba, cuál era la razón, cuáles eran las causas que estaban motivando ese tipo de cosas. Y se hizo otro trabajo también, que fue el de Hermega, que esa era una situación económica y política alterable. Estaban, en ese momento, 116 empresas tomadas por los trabajadores. Una de ellas, en mi caso, era de Hermega, una fábrica de confección de los trabajadores. Y eran unos 100 trabajadores, la mayoría de mujeres. Entonces, también hicimos la investigación, la acción participativa, como cualquier proceso, no es que con el proceso de investigación se inaugure, sino que hace presencia en un trabajo que ya se está dando para potenciarlo, la investigación termina y el trabajo continúa. Aquí nosotros quisimos, por una parte, darnos elementos para guiar el horizonte analítico de la gente, porque a gente pensaba que era la única que estaba pasando en el Tato River, que los culpables eran los administradores. Pero claro, ellos no sabían que el modelo que estaba pendiente, que los políticos y cuantas cosas externas estaban relacionados en el Tato River. Por otra, nuestro papel también fue ampliar las relaciones, que no se sintieran solos, y entonces trabajamos con tres empresas, que era Hermega, tuvo la potencia, y dejé los alimentos totales, para encontrar una problemática afina, para fortalecer el análisis. Ver que no estaban ellos solos, sino que eran muchas empresas y que estábamos en esa situación. Aquí fue muy importante el trabajo de medios comunicativos, es decir, el que yo poseía para ustedes es, es una historia de todos los estudiantes. Es una historia de tres historias, tres historias, de tres casetas, para que hace todo, cuatro casetas grabadas con gestor, y la ley de las escrituras. Y es una historia de las escrituras. Nosotros trabajamos la telemovena, las escrituras, las escrituras, y lo hicimos todo lo que se pudo hacer sexual. El asunto del medio, que era muy importante, el medio que permitiera la comunicación y el análisis por el tipo de comunicación. Yo creo que en la relación entre investigación y acción participativa y la educación popular, hay un punto totalmente significativo y absolutamente gracioso. Si la investigación participativa, la investigación participativa, plantea la construcción de conocimiento, la propuesta del diálogo, es la propuesta que hace posible la recreación colectiva de conocimientos entre diferentes. Entonces, todo el trabajo que nosotros hemos hecho sobre el diálogo ha beneficiado el trabajo de investigación participativa. Porque no hay otra forma. Es decir, aquí yo quiero plantear que el diálogo está dentro del marco de la educación popular, de su intencionalidad crítica, epistemológica, ética, política. Y que nosotros hemos tratado de desarrollar, aproximarnos, tener una propuesta desde los niveles conceptuales hasta los métodos. Es decir, desde bachelard y posible en algún momento, hasta aproximaciones a otros actores que nos permitieran obviamente enriquecernos con otras propuestas. En el caso de los constructivismos, que es fundamentalmente de Vigoz, y de las teorías de la comunicación, de la antropología, para tratar de salir, salir de la experiencia, de la propia comprensión, para entrar en lo que se hace con los trabajos. Eso ha llevado entonces a que también parte de nuestro trabajo ha sido el de el diálogo. El diálogo en la educación, el diálogo en la investigación. En esto, en esto de publicaciones, obviamente, que se hacían a nivel del diálogo, de otros elementos, otras propuestas de los productos, como la etnografía, como sobre todo ese campo, porque justamente advertíamos que lo que pedía Freire era una investigación en el diálogo de los sitios donde nosotros íbamos a trabajar. Quisiera referirme, así como había dicho que hay publicaciones, que hay debates, y todo este tipo de cosas, a dos trabajos, no hace mucho tiempo, donde se puede ver la relación de estas cosas con un médito de investigación. Después de la investigación, y a raíz de la investigación, la acción participativa, de allí surgieron cuestas. Así que la investigación de experiencias, la cooperación política del sector, y de otras mujeres, que se diversifican de acuerdo a contextos, de acuerdo a intencionalidades específicas, de que tiene como esta vista. Quizá antes de esto, quisiera decir que, habiendo conocido a Freire, primero aquí en la presentación de sus investigaciones, él mostraba su preocupación con lo pedagógico, y a mí me quedó esa inquietud. Después lo conocí, me compartí con él un espacio que era el del SEAL, y en el del SEAL, me tocó conocerlo, uno, en una presentación que él hizo, y después de que él intervino, una participación de la gente del curso, él había hablado de los movimientos sociales, investigaciones de los movimientos sociales, y alguien por la edad de consulta, le dice, profesor, me da tanta pena que usted esté menos presente, en vez de los partidos, que al hablar de los movimientos sociales, él desconocía el papel del partido. obviamente era una intervención que él conocía, y en ese momento él conocía. Él, pues, para el tema de la diferenciación, también, como quien dice, usted no sabe quién es puesto, ¿no? Pero, esas van las promociones y la modéstica que había cambiado entre el debate y el ordenador. Entonces, él no puede decirle, mire, yo he hecho esto, yo he tratado para ubicar el debate y luego participé en una cosa que hizo que era muy significativa para esta red que tenía en ese momento más o menos 200 y pico de instituciones a nivel de América Latina, que fue una investigación sobre los procesos de formación de la incidencia de la educación popular. Se hizo, la propuesta de él fue a ser a nivel de instituciones, a nivel de colectivo nacional y a nivel de debate y a nivel de debate. Recuerden que a nivel de Colombia el director que le alcanzó era a Colombia, venía, venía en el que tenía que hacer eso, pero, partiendo del debate, del debate de cada institución y luego llevaba un equipo y tal, fue un ejercicio realmente muy importante, una investigación bastante participativa y ahí salió una publicación que se llamaba Señal Nuestras Prácticas, que daba cuenta de qué estaba pasando con la educación popular en ese momento a nivel de 205 instituciones a nivel interno. ¿Se me está conmigo? Me voy a referir a qué pasa con estas cosas en la práctica, esa relación entre educación popular e investigación participativa. La intencionalidad era entonces la misma. El origen es cercano en el sentido de que son respuestas desde las ciencias sociales a la situación que vivían en Caracol. Tanto la investigación participativa, la educación popular y la ideología de la liberación son en un momento en el que la conflictividad del continente llevaba al cuestionamiento y el que se está haciendo en el que se está haciendo. Entonces, quisiera también mencionar entonces algunos últimos trabajos para ver esa relación. Nuestro marco en la educación popular, en un trabajo de comunidades se hizo con comunidades del medio de trato de quito hasta mis aportaciones. Entonces, el asunto era no solo la intencionalidad sino cómo hacerlo. El problema para uno como educador e investigador es el cómo se desempeña en esa propuesta. Obviamente, un elemento fundamental en las propuestas de investigación es que la generación es un ambiente para que la gente pueda hablar y expresar su opinión y si no, cómo se hace la construcción colectiva. Entonces, una generación de ambiente que en un día de lo que venía en los contextos. Hubo un momento dado en que eso era una maderilla, que un día yo ya estaba allí entonces no había problema, nos conocíamos, sabíamos, entendíamos, cuando el conflicto nacional se hizo presente con toda su identidad en el Chocó y la cosa se fue de hacer eso y el tema y la sospecha. Ya no era lo mismo, la participación no era lo mismo. Quiero decir que como planteamiento sigue siendo válido, obviamente, pero los contextos determinan muchas cosas. allí, entonces, el asunto de la consideración sobre el contexto para ese tipo de cosas y un elemento en el cual se desarrollaba el trabajo que era el ámbito de la oralidad. Eran comunidades evidentemente orales. Entonces, había que entrar a la lógica de la oralidad y cómo se produce el conocimiento en la oralidad y cómo estas poblaciones son investigadoras porque tienen métodos naturales de investigación si no, no hubieran podido sobrevivir. Son personas que reconocen información diferente, que hacen comparación, que buscan nuevos datos y que son capaces de analizar y de imprimir. De sacar conclusiones y no hay que estar en el momento para cerrar o no hay que ir por allí y por acá. Eso es la pena a fortalecer el método natural. Es decir, la capacidad de observación, la capacidad de comprensión, la capacidad de inferencia. Apoyarnos en el método natural a la responsabilidad de estudiar las necesidades que había ayudado obviamente por la propuesta de todo. Eso por una parte. Por otra parte, en la parte pedagógica, el asunto de la construcción de conceptos. Porque si yo me quedaba en el relato, el relato prácticamente se lo sabía. era un nivel de contrastación muy interesante, pero era avanzar hacia otro nivel. Había un concepto que era el de empresa con un método. Y yo decía, pero ¿cómo hacemos para que eso se mueva hacia otro nivel de conceptualización? Entonces, el nivel, la conceptualización es posible moverla cuando hay contrastación. Entonces, la idea entonces era contrastarlo con algo que estaba muy cercano a ellos que era la cooperativa, la propuesta de la cooperativa. Entonces, se llevó a alguien para que hiciera la propuesta de la cooperativa y la compararan ellos con eso para ver qué de eso tenía, qué de eso. Y la otra era mediante un documento que nos contó un profesor que ha trabajado con un cic Tadaun, economist, educador, que se incluye por eso. Este tiene logró un documento para que su padre tengan autonomía solidaria. Y aquí viene en estos casos la importancia de la aprehensión. Las poblaciones no podían acceder al documento, eran comunidades volales y por otro los contenidos no estaban al nivel del ánimo. El educador, investigador es un mediador entonces había que entrar a mediar a ver que había que ampliar los otros elementos para el texto de influencia el papel del educador como facilitador el papel de mediador el papel propositivo también en los temas que se van generando en este tipo de espacio creo yo que en esa parte hay que tener mayor cuidado en esa parte más pedagógica es casi como una filigrada de ir construyendo y metiéndose como en la cabeza del otro y decir bueno, aquí se ve esto cómo se contrasta, cómo se cierra cómo se abre esa especie como de misalga en donde se cierran elementos y especies los mismos elementos que se proponen con nuevos que aparecen en el debate hacen el papel de productor a nuevas preguntas a nuevos segmentos bueno, esa fue una una experiencia que permitía ver que lo pedagógico en el caso de la investigación participativa es hay que tener un elemento de cierta claridad aunque uno no tiene nunca totalmente claro qué es lo que tiene que ser ahí ahí sí que la improvisación que tiene que ver con planeación tributosa es decir, no puede haber improvisación si no hay planeación tributosa propuesta y esa propuesta la podemos desbaratar mil veces pero con la recta o rigurosidad básica que todo ¿ok? entonces si eso no es posible hacer no puede variar más es otra cosa entonces el recurso neumotécnico que tenemos pensado parece que eso no va va a otra cosa y hagamos este otro eso es eso la relación con lo pedagógico y la investigación participativa con lo pedagógico y la otra fue en un esto era con organizaciones era con organizaciones de un campo era con organizaciones de un campo era con organizaciones de un campo y había grupos, organizaciones que estaban dentro de todo como conseguir una mujer que te va a dar a conocer como estaba con la profesión de un edad y hasta mujeres abogadas que trabajaban el tema de género para posicionarlo en las leyes de un congreso era siempre la otra cosa entonces el asunto de la variante y como digamos generar un proceso colectivo en esta situación entonces me llevó a proponer que el fuerte uno de los fuertes del proceso fuera la capacitación así que porque cuando es posible ¿qué cosas son indispensables para poder participar? ¿y tú? ¿ah? tener conocimiento y la información que tiene si no me dice que si por aquí puede un un tranvía ¿cómo voy a decir que yo que me puedo decir si sí o no sé qué es lo que implica y cuánto va desde el pasado que hay pero no sé lo puedo entonces la importancia de generar en el espacio mismo de la capacitación que fue en el sur de los dos años que fue en el medio de la publicación el general de esta situación entonces se definieron los temas como si hubieran tres de cada organización de lideresas se generaron temas y se hacía la preparación en la organización se venía a Bogotá se había presencia de personas muy representativas con el tema etcétera etcétera y se continuaba con la investigación era la el incluir la parte de capacitación era la posibilidad de generar la posibilidad de que por lo menos a unos niveles con mayores elementos se pudieran participar en los debates en las propuestas y otro elemento que consideramos necesario fue el asunto de conocer por 2,5 cuando la persona iba en el tercer taller en el análisis de la coyuntura para ubicar el problema ya no se sabía que había pasado en el primero y en el segundo entonces la necesidad de hacer lo que se llamó la metacognición es decir la reconstrucción analítica del proceso con todos entonces cuando estuvimos todos los amigos en el último taller en una imagen que era la imagen de las películas entonces hicimos todo el proceso y la gente empezó a decir que había pasado con el subrayado de nuestra cómo se había concatenado una cosa con otra y claro nos hacían ver deficiencias o vacíos que nosotros desde esta no alcanzábamos a visualizar pero que ellos sí sentían ya donde estaban trabajando eso más en las dos yo creo de la una y otra de la importancia de la parte de la escritura son dos cosas absolutamente importantes a la hora de plantearse el tema de la investigación aún en los espacios de oralidad plena la mediación de la escritura es decir se escribía lo que ellos decían y luego se desleían para ver si estaban de acuerdo y también la apertura a los temas emergentes pero después de que allá por ejemplo en otras partes de la iglesia uno no sabe con todo lo que es posible y empezó a rodar el asunto que habían tenido que ampliar la orilla para cocinar la caña para el biche el biche es como el licor ¿cómo se llama? como un churri eso es importantísimo entonces cierran las orillas y ahí sí nos dimos cuenta yo no me daba cuenta que las personas habían tenido que hacer innovaciones y eso en un plan previo es un poco que decía salir de la comunicación entonces lo volvimos tema de producción es decir ¿qué se ha tenido que innovar en estos temas? ¿qué papel juegan las implantaciones? y que a partir de que se quiera se ha tenido que hacer las consecuencias yo quería para terminar decirle a usted justamente a propósito de esto el grupo cuando iba a hacer se planteaba hacer la investigación pidió a una entidad de esta tira un aporte económico para poder nacer es que hay que como un perigado eran tres dos se ingresen precios congregantes por río toda una semana en Quibdón que se suba el transporte de un bien no hay mucho y mantener de todas la entidad entonces se pidió ayuda como está de moda pues ellas plantearon que ayuda para hacer la sistematización de la experiencia yo yo conociendo la población yo aquí le mandamos en elante palabra entonces decidimos que nadie con la gente hablábamos de la reconstrucción de la historia vamos a hacer la historia ver qué pasó porque la historia era más accesible a ello la historia era más accesible que existe en la nación y yo que estaba ahí en eso me sentía haciendo investigación así participación entonces como ustedes pueden ver a estas horas del partido siempre tiene la identidad de la gente entonces de esa parte de la entidad también compartir estos pequeños gastos de trabajo y un listo de educación para sus hijos gracias a todas y a todos por la participación pues para nosotros es grato cuando hemos promovido estos espacios de encuentros sea la cátedra Pablo Freire o la cátedra de la ingeniería de Orlando Falborda pues ver que pues estos temas están teniendo una gran convocatoria tanto de la ingeniería de la ingeniería de la ingeniería más o menos canas pero que estamos estamos en en sí en estos rollos por lo menos desde la década de los 80 o sea nuestras tres décadas y media y las nuevas generaciones que se han acercado a todas estas propuestas alternativas hace 10, 12, 15 años le tomamos ahí ese hueco grande que también habrá que explicarlo luego la generación perdida en otros contextos yo también quiero combinar un poco como primer momento así muy rápido como un ejercicio que yo hice de mirar como grandes momentos como de amores y desamores de la educación y la investigación participativa un poco para utilizar como una categoría más amplia porque como lo decía Lola finalmente en últimas las fronteras entre esas modalidades es difusa son las cosas que hemos hecho con Lola nos piden que cuando está de moda la recuperación coletiva de la historia nos pedían recuperación coletiva de la historia y de pronto uno lo que miraba era que querían era sistematizar su experiencia ahora que está de moda la sistematización entonces por eso lo que están entiendo entonces también como pues uno siempre tiende como a pensar y agarrarse del método como si fuera una cosa así singular y con mayúsculas muy monoteístas todavía pues yo prefiero un poco proponer la idea de como de prácticas de producción de conocimiento articuladas a procesos de transformación social que históricamente han tenido dos nombres pero podemos inventar nosotros como fue el caso del trabajo que hicimos con las compañías y compañeros de Avesol que lo llamamos autointergación crítica pero igual es como una apertura que lo que hay que tener en cuenta es que en esa historia compartida hay como unos principios unos criterios que se han venido construyendo y que en última sería el legado que nosotros podemos dejarle a quienes de aquí en adelante quieren inventarse propuestas educativas alternativas o propuestas investigativas otras también porque también pues en la amplia circulación incluso cada vez mayor acceso a información vía internet pues también muchas cosas empiezan a llamarse parecidos pero con sentidos bien diferentes gente habla de educación alternativa pero no a veces unas cosas no necesitan alternativas políticas sino no que si educamos a los niños en la casa chévere porque rompe con una institución escolar pero no necesariamente genera ningún horizonte de transformación entonces en este primer momento que es como los encuentros históricos ya lo señalaba en un tiempo podría ser en el tiempo la educación popular fue como primero que la investigación participativa en su momento de trabajo que asociamos a Freire de los años 60 pero que en realidad como el mismo lo expresó en libros como Pedagos de la Esperanza siempre fue un trabajo colectivo y que en el caso de Freire comenzó en un trabajo cultural muchos de los que están acá se juegan en el campo cultural realmente en el primer momento lo que Freire formó parte de un movimiento que llamaba movimiento de cultura de base o movimiento de cultura popular que ellos querían básicamente a partir del trabajo cultural como contribuir a que esas frágiles democracias que existen en el continente hasta el año 60 tanto por ejemplo Brasil como Argentina la mayor parte de esos primeros 60 años había habido las dictadoras militares eran muy frágiles había un gobierno que los militares la van de golpe entonces la idea era como a partir del trabajo cultural la gente afirmara como la necesidad en ese momento ni siquiera un horizonte revolucionario sino de construir una idea de la necesidad de un proyecto democrático y que eso pasaba porque cada uno de las personas especialmente la gente de los sectores populares tomara conciencia pues de que era también sujeto histórico y como si que no se tomaba conciencia de eso pues podía ser más dueño de su destino en ese trabajo se dieron cuenta que la mayor parte de la gente con la que trabajaba no sabía leer y escribir y es en ese contexto que Freire se inventa la propuesta educativa como ya lo conocemos y que como ya señalaba Lola en la propuesta de Freire de alfabetización había un primer momento muy fuerte que quienes hicieron alfabetización lo tomaron en serio y era que había que antes de pensar en un material de alfabetización una propuesta específica ya de formación había que hacer una investigación que él llamó temática investigación temática que básicamente pues eso lo plantea en el capítulo de pedagogía de lo oprimido tenía así grandes nubes el principio era que como que no se podía educar o no se podía alfabetizar si no se conocía previamente la realidad de los educados de los educandos pero muy avanzado para la época Freire planteaba que esa realidad pasaba por el reconocimiento de los problemas objetivos la gente no hay acueducto o acá hay un bajo nivel de participación o acá tenemos a una empresa minera que recién llegó o sea claro había que definir esos temas pero especialmente había que reconocer como la gente se relacionaba con esos temas a través del lenguaje que él llamó el universo vocabular pero que realmente era una mirada muy avanzada porque era algo que hoy ya el giro lingüístico y tenemos a una serie de autores que el lenguaje construye realidad ahí estaba esa intuición por eso para él incluso no era solo el lenguaje verbal porque en esos equipos para hacer la emisión temática él decía tiene que estar él o los educadores tiene que haber un investigador social sea un antropólogo sociólogo porque supone que son entrenados para ver mejor eso pero él decía en el equipo siempre tiene que haber un artista porque los artistas como decía Lola ven cosas que no vemos los articulados en el equipo social y sobre todo las que vemos unas cosas pero no vemos otras cosas y obviamente tendrían que haber personas de la comunidad que iba a trabajar entonces ya de una mirada inter más profesional y dos la necesidad de comprender la realidad de sus dos dimensiones sus dimensiones objetivas de problemas existentes pero también su dimensión de cómo la gente lee y se apropia de eso qué chistes hechas sobre eso qué comentarios porque era a partir de esos temas y de esas expresiones que la gente utilizaba que ahí sí se hacía la propuesta como ya señaló Lola quienes hicieron alfabetización siguiendo a Freire en finales de los 60 comienzos de los 70 realmente hicieron eso uno de los aportes de dimensión educativa precisamente es sobre Freire en Colombia y es como las experiencias que hubo en Colombia tempranas iniciales de llevar eso pero realmente la influencia de Freire va a darse más allá de Brasil es a partir del año 70 ustedes saben pese a a los intentos del movimiento de cultura de base después se le llamó movimiento de educación de base pues en Brasil pues en los 64 hay un golpe militar Freire es detenido dos meses en ese caso no tuvieron no por enseñar va a haber vivo hubo una violencia no pues porque era una propuesta crítica y finalmente después de un corto paso por Bolivia va a dar a Chile y en Chile va a tener la ocasión de sistematizar no sé si diga la palabra su experiencia que es clave que es clave muchas veces de esa metáfora del exilio también entonces en las incondiciones tienen que seguir y entonces en esa condición de exilio puede también pensar las cosas entonces ya Freire en esa segunda mitad de los años 60 pues se encuentra en ese Chile previo a lo que va a ser el gobierno de la Unión Popular y en esa América Latina que después de la revolución cubana y de todas las dinámicas de la izquierda a nivel mundial pues va a haber muchas muchas un ambiente ya más radicalizado por lo menos en términos de lectura política y por eso al escribir pedagogía de lo oprimido en 1889 circula inicialmente en mimeógrafo y clandestinamente en Brasil porque estaba prohibido leer pero en el año 70 es cuando circula en América Latina también a partir de la edición del siglo XXI que ahí en adelante va a mirar entonces doy el dato es porque en el mismo año 70 lo decía Orlando en ese homenaje que se le hizo acá también no era un homenaje sino era precisamente a los 10 años de la muerte de Freire aquí abajo reunimos a Boaventura a Orlando a Alfredo Gizzo y a Nicolás Buaventura entonces decía Orlando como el año 70 como un año mágico porque entonces aparece pedagogía de lo oprimido dos aparece ciencia propia y colonialismo intelectual que estaba recogiendo un debate que venía ya desde mediados de los 60 entre los científicos sociales porque en educación había pasado algo que en ciencia social es decir los estados los gobiernos habían impulsado en el contexto del proyecto desarrollista pues políticas educativas de masificación pero obviamente una perspectiva integradora altamente así como funcional que incluso se llama alfabetización porque era funcionar a cuantarismo y no les daba pena de secundar formar gente para que campesino aprendiera el escritor para que no dañara el tractor que iba a llegar también con el crédito que leyera bien las letras que iba a comprar del crédito y todo eso entonces lo mismo había pasado con las ciencias sociales las ciencias sociales inicialmente no fueron críticas alternativas los primeros trabajos del nuevo Camilo de Falco eran lo que ellos habían aprendido en Europa en Estados Unidos que eran también unas ciencias sociales funcionalistas pero una cosa que empezó a darse a raíz de una serie de congresos de sociología que hubo en el año 62 en la que incluso uno de los primeros textos en ese sentido de Camilo Torres que es como hace una sociología latinoamericana empieza a ver como esa conciencia uno de que esas ciencias sociales son unas ciencias sociales impuestas desde una lógica colonial e imperialista en los términos de la época y que era necesario comenzar a hacer una sociología propia una sociología latinoamericana e incluso en ese libro del 70 va a hablar también él y no porque no hubiera leído a Freire porque eran simultáneos la necesidad de una sociología de la liberación Freire hablando de una pedagogía de la liberadora fals y otros hablando de una sociología de la liberación pero también en el año 70 aparece el libro de Francisco Gutiérrez con el nombre explícito Teología de la liberación que fue el primero aún vivo y que después de haber sido apaleado por Juan Pablo II el Papa actual por lo menos Francisco lo ha dicho que ha ido dos veces a la liberación en el sentido de que claro representaba en el campo de la iglesia también esa culpa crítica en el contexto eclesial especialmente católico y en particular después del encuentro de Medellín de 68 hay como esa apropiación de ese discurso crítico que se empieza en América Latina de crítica al imperialismo venía toda la influencia de la dependencia todos empiezan a hacer la lectura que es un poco lo que coincide también con Fals con Freire más estructural de los problemas de ejemplo de injusticia o sea que la injusticia no era un problema de gente mala sino que era un problema estructural incluso en la iglesia habló de que la injusticia era un pecado estructural entonces por tanto había que buscar salidas estructurales pues para decir que educación popular ya como corriente es cuando empieza a hablarse incluso en los años 70 de educación popular porque se dice no Freire fue muy blandillo se hizo un análisis muy abstracto de la realidad sobre oprimidos opresores pero no incorporó la lectura de clase de la dominación y por eso así como hay una educación burguesa debe haber una educación popular igual Fals alcanzó a hablar de una ciencia popular la conocí porque era la lectura de época el imaginario en el que básicamente era alimentado precisamente por las investigaciones también de punta que había o sea los que mostramos de Bourdieu eran mostrando como la educación capitalista la escuela capitalista como Francia que se apreciaba de ser democrática en educación porque había acceso de todos los niños franceses en la educación esa educación que le llegaba a todos reproducía las estructuras de clase que pasaron por una serie de otra entonces esos años 70 van a combinar muchos mucha literatura crítica al orden existente pero también alimentar ese proyecto ese imaginario lo decíamos hoy con toda la riqueza de la palabra de que la alternativa de estos países no era el desarrollo como lo estaban insistiendo desde el poder sino la revolución la alimentación la ruptura nada de reformas sino que hay una revolución para cambiar eso entonces podríamos decir quienes comienzan a hacer educación popular desde los años 70 en el caso del grupo que va a fundar luego de Invención Educativa y otros con los colectivos aquí en Colombia claro si había la necesidad y va a eso marcar hasta mediados de los 80 si un educador o un colectivo de educadores populares quería hacer investigación pues que investiga cuál método y a qué pues el IAP porque era la metodología también coherentemente política con la educación popular o sea más parte de una crítica no existente una identificación con la transformación social tres una idea fuerte de involucrar a la propia sujetos en la construcción de sus propuestas cuatro toda la valoración de la cultura popular entonces por eso incluso eso que nos cuenta Lola en términos de un IAP como dimensiones como de unos profesionales comprometidos también se expresaba en las organizaciones de base entonces por ejemplo en Abesol cuando decimos la historia Abesol saben aquí los protagonistas por años 80 que fue lo IAP y se fue lo IAP entonces en los 80 entonces también ellos hicieron hacer una investigación en su comunidad pues cuál deberían usar por la IAP tanto de aquello recuerdan eso no tanto por el nombre de la organización sino cuando hicimos la IAP igual en Italia en otros lados entonces claro pero ¿qué límites también había allí? o sea el discurso fundacional de la educación popular igual que la IAP pues eran políticamente correctos en la medida que tenemos la crítica de la capitalista de la social capitalista y la opción liberadora emancipadora entonces tomamos ese marcaje político era muy central entonces nuestra lectura de realidad estaba muy marcada por la lectura política y económica de la sociedad eso de cultura entonces algo que va a empezar a emerger es que lo cuento también como anécdota muchas experiencias de educación popular o de trabajo popular que iniciaban profesionales universitarios en los barrios pues llegaban al barrio con unos imaginarios de la población muy abstractos voy a trabajar con el pueblo vamos allá a volver voy a trabajar con los sectores populares voy a ya mañana voy a trabajar con la clase obrera pero que pasa que cuando uno llega al barrio ven nosotros lo que nos pasó ya en los 80 creamos nuestro centro de alfabetización para hacer la rol para hacer la rol pero está eso que llega la abuelita las tres abuelitas del barrio por ahí tal el muchacho por ahí despistado el desempleado entonces no había clase obrera por ahí por ningún lado pero si había gente muy corriente el joven un rapero las señoras que veían las telenovelas entonces para nosotros se empieza a volver y es algo que pasó como darse simultáneamente en América Latina un desafío lo cultural era eso lo dice bueno entonces encontramos que el pueblo tenía rostro propio tenía rostro tenía una historia de una cultura que eso que no era entonces empieza a haber la necesidad de comprender conocer como esos ese otro con el que queremos hacer la revolución o transformar entonces por eso muchas experiencias empiezan a ver la necesidad por ejemplo de recoger la historia del barrio donde van a trabajar o si no podemos hacer trabajo si no recogimos la historia del barrio o si no caracterizamos que estamos aquí es un barrio donde la mayor parte de la población proviene no sé qué del pacífico acá qué pasa qué tanto pesa la cultura boyacense lo que está pasando que es algo un poco como el ímpetu yo digo de mediados de los 80 que va a llevar a que en el campo de la educación popular se empiecen a incorporar como lo señaló la paradimensión por ejemplo metodologías de investigación que le daban un papel central a la cultura era la etnografía o sea Freire ya lo había planteado pero en el momento más fundacional y radical de la educación popular esa dimensión cultural se había como nos interesaba la conciencia esas otras dimensiones estéticas simbólicas eran como secundarias eran instrumentales es la época de la lora proletaria o sea que uno decía a la gente le gusta el bambuco entonces la cultura era solamente un formato para decirle tan con el pueblo organizado con 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 si para eso entonces era eso o igual entonces había que aquí estos son santandinos les gusta la guabina entonces hagamos la guabina combativa entonces era una relación instrumental con la cultura entonces es un poco que es lo que pasa a mediados de los 80 eso no no claro tiene sus límites entonces claro si fuera ahora estaríamos haciendo reggaetón estaría sacando dimensión casete de reggaetón revolucionario entonces sacaba eso precisamente dimensión educativa sacaba una cancioneros y casetes que se llamaba Carte y Compañero bueno era alimentar los procesos organizativos oyendo la música políticamente corre entonces viene ese descubrimiento de la cultura y la necesidad de investigar también desde la cultura entonces viene la idea de la etnografía pero obviamente no podía ser la etnografía clásica sino entonces se empiezan a leer cosas de la que trabaja en México que hablan de etnografías participativas etnografías críticas etnografías reflexivas pero lo otro es que también se vuelve importante lo histórico ya Fals en un escrito que se circuló en 1985 que se llamaba conocimiento y poder popular incorpora la idea de que no se puede hacer IAP sin hacer recuperación histórica por eso es que él después se va a dedicar a toda la historia de la costa entonces para nosotros esa expresión recuperación histórica esa recuperación histórica por lo menos para el caso Dimensión se vuelve todo un desafío que venía de un trabajo previo que se venía haciendo sobre cómo pensar una enseñanza de la historia alternativa pero como lo encontró una colega y compañera también acá profesora de educación comunitaria Pilar Cuevas en su tesis doctoral encontró que eso que estamos haciendo nosotros acá también lo estaban haciendo en Perú en Chile en otros países de América Latina a mediados de los 80 hay como una sintonía sin habernos conocido de yo lo leo también en clave de que para esos años 80 también es un periodo en el que de disciplinarización de la historia es decir no existía formación disciplinar en historia que empieza a verse a finales de los 70 80 y que empieza a verse de que no que es clave hacer la historia del pueblo pero hay que hacerla bien desde lo que aprendemos de los historiadores sociales entonces en el caso por ejemplo de dimensión educativa surge algo que llamamos recuperación colectiva de la historia que se expresó en un libro que es a tres manos con Lola con Mario Perezón que se llama Los otros también cuenta materiales para una recuperación colectiva entonces allí lo que estaba en juego era eso nos identificábamos plenamente con la tradición de la IAP pero incorporábamos elementos propios de el método histórico de unas perspectivas críticas que había en su momento de historia popular historia desde abajo y en el caso de dimensión y en una medida aquí por culpa de Lola siempre la preocupación por lo educativo o sea todas estas que no lo dijo pero todas estas propuestas investigativas por pedirnos de educación popular las veíamos siempre en clave educativa es decir en últimas veces veo otra cosa que por lo de Lola muchas veces muchas investigaciones que iniciamos de pronto o quedaron a mitad camino o no produjeron la cartilla del material pero que decíamos era el consuelo que quede el método que la gente se apropie la metodología y efectivamente eso pasaba que nosotros comiense un trabajo con campesinos en Arauca y entonces nos decían ay miren estas metodologías ustedes trabajan con nosotros en la historia las estamos utilizando también para la asamblea las estamos utilizando también para hacer otras cosas entonces pues era satisfactorio entonces viene esos años 80 de de auge de las etnografías participativas de la recuperación colectiva de la historia pues que en los 90 empieza a transformarse un poco por los otros debates que se están dando en América Latina del tránsito de recuperación de la historia a lo que se llama como reconstrucción de la memoria lo de recuperación de la historia también estaba muy ligado a la expresión a que desde los años 70 se saben los movimientos y organizaciones indígenas sus banderas las leían en buena medida en clave de recuperar recuperar la tierra recuperar la cultura recuperar claro que era políticamente y aún cierto porque era claro ya desde una perspectiva académica interpretista no no se recupera se reconstruye se transforma se resignifica entonces en parte también nosotros fuimos encontrando que ese interés nuestro inicial que era el de hacer la verdadera historia hacer la verdadera historia del pueblo pues era más bien como el de no solamente reconstruir procesos históricos de luchas sociales de la historia del barrio sino también reivindicar lo que hoy llamaríamos la memoria colectiva es decir el conjunto de representaciones de lectura que la gente tiene de su pasado porque en últimas es como el anclaje cultural o sea si más allá que hagamos una cartilla pues lo que importa es que también se anime se active la memoria y se ponga al servicio de esos procesos ya un poco lo que ha marcado de los 90 para acá a pesar de que también sus raíces son previas es que pasadas precisamente 20 años 60 digamos 20 25 años 10 en otros casos de experiencias concretas que desde la educación popular querían generar procesos de organización de concientización de movilización para cambiar el sistema pues de pronto nos dábamos cuenta que no habíamos cambiado el sistema pero si habíamos transformado cosas que en buena medida desde las experiencias también habíamos construido saberes que no teníamos previamente que se habían producido conocimientos pertinentes para estos procesos de organización de lucha social entonces viene la emergencia de la palabreja que ya mencionaba Lola de la sistematización y entonces es como un poco lo que se ha ido convirtiendo como un referente de hacer investigación desde la educación popular que hereda a su vez si ustedes ven las propuestas de sistematización metodológicas que hemos hecho con Lola o los de Centroamérica o los de Chile en últimas casi se vuelve como el condensado también del acumulado anterior o sea es una investigación de carácter participativo su primer momento fuerte lo llamamos de reconstrucción histórica o reconstrucción de memoria o reconstrucción narrativa va acumulando también esas experiencias previas pero también en los diálogos con pues que se dan también con el mundo académico con otras prácticas políticas alternativas pues también ha ido decantando entonces finalmente y para terminar yo lo que leeré es como un punteo de algunos rasgos que son comunes a estas metodologías participativas y también a la educación popular y es lo que les digo puede ser como el legado que puede ser retomado y recreado por ustedes ya en sus prácticas incluso enriquecido con otros principios entonces uno dice en últimas tanto la educación popular como la investigación participativa o la sistematización tienen un rasgo muy fuerte que es como lo que llamaríamos como un contextualismo radical es decir en todos se vuelve importante partir de la realidad de las preguntas de tanto en propuesta educativa como investigativa de donde se parte no es como aquí en la universidad que le dicen no, le das estos autores bueno, le das 20 autores como que a ver si se le inspira una pregunta relevante al mundo académico no, allí las preguntas las iniciativas de investigación las iniciativas educativas surgen desde la lectura que las propias poblaciones colectivos hacen de su realidad y en buena medida ese polvo a tierra siempre se mantiene o sea esa relación que es lo que ya técnicamente llamamos historicidad o contextualismo o sea que eso parece un lugar común y sencillo pero es muy clave porque es que un rasgo del mundo académico es como que si toca tierra pierde una investigación que si toca realidad pierde entonces entre más autores sí entonces aquí cambios de referente de los contextos es muy fuerte dos otro rasgo en común que ya los señalaban por las dos intervenciones es que ambas métodos tanto la investigación participativa como la educación popular tienen como un elemento de identidad que es tomar distancia crítica sea con la educación institucionalizada o con la investigación predominante en el mundo académico entonces en el campo de la educación popular hay todos los adjetivos todos los insultos entonces Freire habló de la educación bancaria el libro azul de dimensión habló de la educación antipopular la educación burguesa la educación capitalista entonces entonces de todo sí tenemos o sea que un referente clave que uno no encuentra hasta en los libros así de Marco Raúl pero igual conversando con que es la educadora popular lo primero que dicen lo que nosotros hacemos es diferente de lo que hacen los jardines allá oficiales es clave es un referente de identidad puede que hagamos lo mismo pero por lo menos como intención marcamos distancia o sea esto es tres estas dos prácticas al igual que la teología de la liberación la la comunicación alternativa y otras prácticas que surgen en América Latina en estos años 60 y 70 tienen una una impronta que llamaríamos utópica por eso nos gustaba y nos gusta leer mucho a Galeano es decir no solamente porque en el caso de la pedagogía crítica anglosajona ellos han sido muy buenos en criticar el oriental o sea decir miren la educación más normalizada o sea han afinado nos sirven mucho por ejemplo para leer críticamente las prácticas y políticas educativas que nos imponen desde el norte pero ellos no generaron alternativas frente a eso entonces una vez puede quedar desarmada o sea tengo bien crítica lo que no me gusta pero no sé qué hacer entonces en la educación popular en la educación participativa hay como esa idea que en términos de Freire la esperanza el inédito viable es que es posible así como la educación ha servido para reproducir la opresión social o la investigación ha hecho reproducir la imagen hegemónica podemos pensar en una educación alternativa una comunicación alternativa que se identifica que se identifica como con horizontes de transformación social que pueden tener palabras diferentes en los años 80 como lo decía Lola 70, 80 no había duda era educamos para construir el proceso revolucionario y que se construya una sociedad socialista sin dudas claro en otros contextos como en los contextos de las dictaduras en Chile en Argentina pues el horizonte después de que las dictaduras se habían acabado con todas formas organizativas partidos políticos pues era restaurar la democracia por lo menos pero siempre algún horizonte político que va más allá y que subvierte el que tenemos hoy hablamos de otros mundos posibles que suma causa y que lo van a vivir es decir pensamos que es posible que la vida y la organización social sea de otro modo y pues ponemos como decir la educación una investigación en ese sentido incluso hoy con las experiencias de gobiernos alternativos o progresistas en América Latina pues vuelve otra vez el debate enriquecido del socialismo socialismo del siglo XXI en Bolivia están hablando de socialismo comunitario en cada lado como está ese un cuarto rasgo es que tanto la IAP como la educación popular encuentran pleno sentido en la medida en que se articulan a procesos luchas y movimientos sociales populares nosotros no nos cae en la cabeza pensar en una práctica de educación popular como si fuera que es lo que pasa que uno dice ay creo de educación popular entonces reúnen 20 jóvenes ahí de un barrio a darles clase descontextualizado de cualquier otra práctica eso los famosos cuestionados breakfes no lo que están expresando es una voluntad de unos jóvenes de cambio y de hacer algo pero seguramente a ellos les va a pasar lo que nos pasó a nosotros en la época de la alfabetización que después de estar 5, 6, 7, 8 años decíamos miren es que nosotros queríamos que con la alfabetización se organizaba se organizaba luchaba y triunfaba entonces resulta que claro resulta que los que los que trabajamos eran los que no estaban necesariamente articulados en esos procesos organizativos pero yo que estaba en un sub había un solo sindicalista y eso era todos interesados como que era el que más representaba la clase el resto eran desemplegados entonces empezamos a decir no, lo que hay que hacer es acompañar procesos organizativos que la gente ya se está dando y ahí la educación es donde entonces como narraba Lola cuando nos llaman nosotros a acompañar un proceso desde la investigación o desde la educación pues siempre preexiste un proceso o sea no creemos que con la investigación sola o la educación sola pero como dice el Mo Freire sabemos que con la educación que la educación y la investigación le pondríamos no cambian el mundo pero sin ellas sería como difícil hacerlo entonces es clave eso otro rasgo es que estas prácticas investigativas y educativas buscan o promueven que nos desarrollan como dinámicas de participación de la P de participación es clave es decir no creemos poco que la emancipación de los sectores populares la liberación buscada se hace desde fuera o que no que este gobierno si es bien progresista vamos a ver si nos da unos proyectitos de dos millones para cambiar este mundo sino solamente los sectores populares se organizan en sentido amplio las diferentes categorías de hoy de lo popular como mujeres como indígenas como jóvenes pues es posible entonces por eso todas estas prácticas de una manera u otra con más o menos discurso siempre buscan es que la gente se vincule a estos procesos y se apropie y genere sus propias igualmente ya Lola lo había dicho estas metodologías se basan en el diálogo es decir que ha ido cambiando también o sea en el caso de Freire la idea la idea de diálogo es poder ser profundamente humanista antropologista y para él el diálogo no es una técnica una metodología como se llegó la hora del diálogo como dicen en los textos escolares están dialoguen de la página 3 a la 7 sino que es lo que la esencia misma del acto educativo que es el encuentro con el otro nos hacemos humanos en el diálogo lo que nos decía Fals en ese evento de acá del año 2000 algo 2003 era que decía yo fui el que le puse lo de diálogo de saberes ¿por qué? porque ya en ese en investigaciones participativas o en la educación o prácticas de educación por ejemplo en contextos campesinos viene la pregunta de bueno ¿qué tanto? es decir ¿en qué medida ese conocimiento para la emancipación ese conocimiento pertinente para la organización de dónde viene? entonces como lo señalaba Germán Marinho de pronto había posiciones que llamamos populistas y era como decir no, yo soy médico pero no voy a poner en juego mi conocimiento médico aquí con estas personas está el niño con fiebre pero como la ciencia médica es burguesa pues no voy a mirar la gente qué prácticas tiene entonces claro que pongamos el azabache entonces no resulta que es entonces había miradas que valoraban solamente el conocimiento popular y estaba la otra que sí era la que sigue existiendo que es la mirada más ilustrada por ejemplo de los partidos de vanguardia que es la educación es para llevarle a la gente la verdad o llevarle a la lectura crítica entonces en buena medida la idea de diálogo ya no solamente era un diálogo como interhumano sino diálogo de saberes de conocimiento también empezó a evidenciarse ya un poco en los 90 de esas discusiones de lo cultural que los saberes por ejemplo Dimensión y Lola en particular trabajaron muchas cosas en el campo de la salud resulta que eso ¿por qué te hagan al hombre? entonces resulta que las explicaciones que la gente le da sobre un tema en particular pues no es un saber aislado de su cultura en general o lo que cada vez se fue poniendo en práctica porque era que en un primer momento había cierta mirada ilustrada con la idea de que el saber científico era como el que era y entonces más bien el diálogo era de cómo logramos ahí que este saber científico la gente se lo apropie y no entonces cuando hoy reconocemos que la ciencia también es una práctica cultural es otro sistema cultural como otros tantos entonces se empezó a hablar de diálogo cultural en el sentido de que no era diálogo este saber en temas para desarrollarlos didácticamente sino en un proceso de acompañamiento de educación popular pues son diálogos que pueden durar 2, 3, 4, 15, 20 años y es donde hay que leer eso y podemos ir más contemporáneamente la idea de diálogo intercultural con toda la discusión contemporánea de que esta perspectiva de lo intercultural reconoce que la relación entre culturas no es solamente como dos mundos ahí simbólicos sino que están articulados a la política las relaciones de poder a los conflictos y eso hay que visibilizarlo en eso e incluso algunos hablan eso de ecología de saberes diálogo interepistémico en la medida en que ya puede pasar incluso como el caso aquí de la investigación que hizo Marcela que incluso la clave de lectura de la investigación no es ni Freire ni Falk ni Foucault sino las mismas claves interpretativas de la gente de la cultura con la que está trabajando pues es altamente subversivo por eso casi que no la dejan de dar aquí a Marcela eso entonces por eso también el último rasgo que yo comentaría es que tanto en la educación popular como en la IAP la relación que tenemos con lo teórico es como problemática es crítica es decir a diferencia de lo que predomina en el mundo académico en que la teoría es el punto de partida que ustedes lo van a hacer desde Weber desde Foucault o sea que ese es como el marco cuando trazan la cancha el que traza la cancha es el autor y le dice bueno juegue ahí usted esa cancha pero ya la cancha la ha trazado el autor acá como son prácticas dialógicas como decía Lola con una alta dosis de intuición y de apertura de pues lo que el camino generalmente que toman tanto las prácticas educativas como las investigativas es darle un primer lugar a los problemas a las preguntas que la gente se está haciendo a los sentidos que van apareciendo en los procesos del diálogo pedagógico o de la reconstrucción investigativa y es que y las categorías ve tú sabrías esos unos temas los temas o categorías en los que se trabaja educativamente o o investigativamente son los que va dando las mismas comprensiones de la gente si yo recuerdo que no sé si todavía Lola estaba acompañando todo un proceso de lo de la la universidad popular como se llama la de lo de padre si lo de Javier de Giraldo de como decir una universidad campesina una universidad popular y entonces se propiciaron encuentros con gente del CRI que tenía propuestas más consolidadas los cancómos como y se miraba por ejemplo y eso pasa usted va a la Norte a cualquier país de América Latina y hacen un taller con gente que está en un barrio popular o en unas campesinas y dicen ¿cuáles son los temas hoy fuertes? les van a decir los mismos territorio identidad memoria entonces eso es para nosotros no es decir miremos qué autor contemporáneo nos dice cuáles son los temas que hay que pensar sino la gente tiene a veces más claro esos temas que hay que pensar hoy o que hay que investigar o que hay que volver objeto de educación entonces ya los autores las ideas producidas son importantes pero no son el punto de partida son un momento en el diálogo o sea en algún momento habrá que decir recuerdo que recogiendo la historia de Ciudad Unza de una organización de mujeres en Ciudad Unza aparecía que ellas veían que había una manera diferente del trabajo que ellos tenían con la gente que las que tenían los de acción comunal entonces nos tocó pensar sobre clientelismo sobre paternalismo porque había que aclarar esas cosas para fundamentar también lo propio entonces uno ya ahí es lo que hacemos directamente con Lola en las investigaciones en algún momento aparecen de pronto algunos ejes problemáticos que no terminan de ser comprendidos solamente con las interpretaciones de la gente o sea el punto de partida de como decirlo que llamarlo el método natural lo que la gente es importantísimo como indudable y según cada contexto uno puede que no diga con eso ya tuvimos pero en otros uno dice no es que para entender o sea entender el problema por ejemplo de la minería extractiva pues uno puede sumar todos los saberes del pueblo que está siendo afectado sobre eso y no va a entender toda la dinámica entonces ahí es donde viene la importancia de conocimientos que se han producido sistemáticamente y que van a glifosato todas esas cosas que son conocimientos que complementen bueno entonces lo que yo quería compartir es eso hay una trayectoria histórica de esas dos la misión participativa de la educación popular y una serie de rasgos comunes que pueden seguirse ampliando pues a partir de la reflexión sobre sus propias experiencias entonces con eso soy autodidacta en trabajo en la educación popular y soy educador también en contextos de áreas de conflicto duramente donde son zonas prácticamente alejadas de la presencia de Estado en lo que se llama para nosotros acción de derecho en la jurisdicción el departamento en Caquetá que tiene la oportunidad de trabajar honestamente es muy importante lo que escucho acá porque significa que no estamos perdiendo el tiempo nosotros lo que estamos haciendo así no tengamos honestamente como se dice el aporte desde la universidad pedagógica de la universidad nacional pero así sencillamente es un trabajo de la docencia con su trabajo en las áreas como de Cartagena y Cheira donde en los años ochenta usted bien sabe que se entregaron inclusive los primeros soldados que fueron obtenidos en las velicias en otras partes del país y desde ahí un conjunto de educadores comenzaron a jugar un papel importante que fue vincularse con las comunidades para ayudar a ser parte verificadora de un proceso que era garantizar la entrega de los soldados y para nosotros fue muy importante porque eso permitió que los educadores se articularan conjuntamente con sus comunidades para buscar una alternativa de lo que nosotros llamamos movimiento pedagógico alternativo con futuros hacer génesis de paz desde Cartagena y Cheira y lo que están hablando acá es cierto nosotros retomamos diversos pensamientos desde el punto de vista de Efraín igualmente de Vygotsky del pensamiento martiano y de pensadores latinoamericanos y nos tocó como se dice con nuestro propio recurso potencialmente nuestras capacidades intelectuales en esos contextos tratar de elaborar una alternativa de desarrollo de modelo educativo para un proceso de alternativa que se llamaba Cartagena Cheira génesis de paz y posibilidad de sustitución de la hoja de coca y convertirlo como modelo de ejemplo para todo el país en ese sentido que era prácticamente como se dice cambiar el modelo económico y legal por el modelo económico legal y en la cual entonces nosotros comenzamos a abogar un papel importante como educadores que fue comenzar a construir organización de comunidades fortalecer las juntas de acción comunal fortalecer los comités de colonización o sea reencontrarnos con lo que llamamos en manera dialogalizante la historia y la entidad de los colonos como llegaron como llegó la colonización de la guerrilla como llegó la colonización campesina como llegó la colonización de la coca también y a partir de eso comenzamos a evaluar la necesidad de construir un modelo pedagógico alternativo no teníamos claro para dónde coger yo quiero decirle con sinceridad comenzamos como dice acá el maestro a partir de una referencia cuál es el aporte de quienes lo tienen en ese sentido lo quiero dejarles a ustedes a través de este trabajo quiero dejar categóricamente es el dolor que tenemos nosotros los educadores de ser perseguidos en las regiones la estigmatización que tenemos y muchos de mis compañeros están en las cárceles porque estamos jugando un papel alternativo de un movimiento pedagógico alternativo y en ese periodo como tal en Cartagena del Cheirán en San Vicente del Caguán actualmente trabajo en la jurisdicción de Puerto Rico región de Santana Ramos y límites con las desigas ya vemos muchos que estamos trabajando allá modestamente con las uñas pero estamos trabajando en la construcción de un movimiento pedagógico alternativo con la visión desde la perspectiva liberador así sea para un estado social de derechos respectivamente más democrático y con posibilidades de mejor dignidad humana en ese sentido no me extiendo más desde el punto de vista porque no hay posibilidades lamentablemente me pasa lo mismo que en el Caquetá en la asociación de institutoras de Caquetá no nos hicieron escuchar por eso escucharon pues de que estamos en la cárcel nos encontraron la razón de que lo que estamos haciendo tiene razón de ser porque lo estamos haciendo por una nueva Colombia y por la posibilidad de que haya una posibilidad de una reconciliación entre colombianos en paz y justicia social y consideramos que la educación si es esencial porque ayuda a transformar estructuras mentales si no trabajamos con la educación no ayudamos al desarrollo de las transformaciones necesarias inclusive de aquellas regiones donde hoy la situación es pura es como si más compleja realmente ante la realidad del conflicto muchas gracias buenas noches a todos mi nombre es Edwin Castillo es conocido como Rurrus bueno son dos preguntas dos intervenciones la primera para los dos es nos damos cuenta que cada vez el conocimiento es utilizado como una forma de dominación más efectiva a partir del internet y todo eso pues sirve como una herramienta para socializar el conocimiento pero también para controlar los saberes y los conocimientos que llegan a los estratos bajos o a la gente común la pregunta es la charla de la educación popular y la investigación participativa si nos damos cuenta que cada dos centros de investigación este tipo de cosas les importa menos ¿cuál sería ese lugar en una perspectiva de un horizonte de educación popular en un mundo que cada vez está más controlado y más más llevado a una uniformidad eso por un lado lo otro es cuál sería el lugar del educador popular en un proceso de posacuerdo en la medida en que nos damos cuenta que quienes están hablando de educación y de calidad pues son los que han llevado el sistema educativo al lugar en el que está si nos damos cuenta de la terciarización de la educación pues da para eso y no encontramos lugares de intermediación o de dialogicidad con esos espacios que en los cuales se está definiendo efectivamente la política pública entonces acabo de salir de un paro educativo en el cual se pasó de una mediación entre dos actores pero pues el conjunto del total de los actores educativos fueron mantenidos al margen ¿sí? esas dos cositas así muy puntuales espero que puedan buenas noches mi nombre es Luz Dario Bueno hago parte de una organización que nació en los 80 la Fundación PEPASO PEPASO es la sigla del momento Programa de Educación para Adultos del Sur Oriente iniciamos haciendo un proceso de alfabetización enseñando a leer a leer y a interpretar la realidad y mirar también cómo transformarla desde nuestro quehacer queríamos socializar con ustedes un poquito en términos de lo que se está hablando el día de hoy es un trabajo que pues nosotros hemos venido haciendo continuamente y es el trabajo pedagógico y el trabajo cultural en los territorios pero cómo llegamos a un poco lo que decía acá el compañero cómo llegamos en algún momento a leer la realidad y posicionarla para que realmente se transformara un proyecto de esos es lo que es el Parque Entre Nubes no sé si ustedes han escuchado hablar que fue un proyecto donde las organizaciones comunitarias de la localidad de San Cristóbal nos reunimos y empezamos a cuantificar eso sale de un plan de desarrollo desde la óptica de las comunidades donde pasamos de un proceso donde veníamos haciendo simplemente un proceso de reivindicación en torno a los servicios públicos en torno a la necesidad de las escuelas en torno a la necesidad de los profesores pero llegó un momento en que en que nos decían bueno ustedes hablan de toda la parte reivindicativa pero donde de plantear una investigación pero una investigación más práctica más desde la lectura de lo que nosotros veníamos haciendo en el caso de PEPASO desde la educación otros compañeros en servicios públicos otros compañeros en salud y lo que hacemos es cuantificar esa realidad y priorizar algunos proyectos entonces que cuantos maestros necesitábamos en la localidad cuantos centros de salud sin hablar nada que tenga que ver con la investigación digamos científica sino desde nuestras prácticas la lectura que lleva a que se priorice un proyecto que fuera estratégico y que se denominó parque entre nubes desde las comunidades nos atrevimos a posicionarlo en el consejo de Bogotá nosotros que no teníamos ninguna experiencia de trabajo político de posicionarlo ante ninguna entidad lo que hicimos fue llevarlo al consejo mirar digamos algunos concejales de tinte democrático que ganaran la iniciativa que la colocaran la posicionaran y hoy en día eso es lo que denominamos el parque entre nubes como un proyecto ecológico de montaña como una propuesta social sin nosotros ser en ningún momento ambientalista sino ser educadores y trabajadores sociales y poderlo haber llevado a esa instancia obviamente y es algo que también tendríamos que mirarlo acá es como las comunidades también organizadas haciendo un trabajo de educación popular y de investigación acción nos quedamos lo posicionamos y nos faltó trascender a otro tipo de negociación con el estado o de concertación con el estado que se habla ahora porque nunca nosotros nos educamos para eso entonces quería compartir un poco en ese sentido lo que significó ese trabajo y ahorita cuando escuchaba a Alfonso y a Lola como que uno se devuelve a las vivencias de esos años y uno decía bueno aquí le faltó hablar a Alfonso sobre algo que era una disciplina política para los educadores populares y era participar de todas las marchas o sea esa era la educación más fuerte en las prácticas que era el día de la mujer el día de la alfabetización la movilización clave en la parte del trabajo de la educación popular una última una última bueno primero pues agradecerle no solamente a la Ola y alfonso sino a las demás personas por participar en este diálogo alrededor de de la educación popular y la investigación y la acción participativa que a mi modo de ver digamos que por separado generan muchas cosas pero al juntarlas digamos llamo yo se forma digamos una acción muy explosiva juntar todas las metodologías intereses propuestas de ambos enfoques realmente genera muchas cosas lo digo un poco a partir de la práctica pero yo quisiera digamos que pudiéramos o que los compañeros pudieran explorar como dos cosas que a mi modo de ver pues han generado como retos o podían ser significativas en la práctica concreta de la educación popular y la investigación acción participativa y tiene que ver con la intención de ambos enfoques de generar en los sujetos en las comunidades la apropiación de esa forma de vivir de investigación participativa y de ser educador popular hablo de la intención de que Juan lo decía muchas veces de como la IAP lo que debe buscar finalmente es que las comunidades se vuelvan investigadoras participativas o sea adquieran esa lógica en su cotidianidad con la idea de que el investigador que viene de afuera pues ya no sea necesario ¿no? entonces ¿cómo lograr si es que ustedes creen que eso se puede o a partir de las experiencias que los procesos de IAP y educación popular formen a investigadores y educadores propios de las comunidades de los colectivos ¿sí? ¿cómo lograr trascender un poco de los investigadores que están a unos posibles investigadores y a unos posibles educadores? ¿cómo viene ese asunto? y en lo segundo tiene que ver con una cosa que tomaron como transversalmente pero no enfatizaron y acá el compañero del caqueta lo enunció y me parece como significativo verlo y es el tema de la institucionalización de la educación popular y de la investigación acción participativa y en general de muchas estrategias de resistencia y transformación que cada vez más se institucionalizan se formalizan ¿sí? se vuelven como la estrategia para generar ¿sí? dinero y entonces como la IAP está de moda entonces yo me pongo a hacer IAP para ganar una serie de atributos ¿no? entonces ¿cómo ven eso? porque eso es un problema ¿sí? y también en la academia se está digamos que relativizando ¿sí? el tema de la IAP decimos que hacemos IAP desde ¿sí? desde el escritorio ¿sí? desde la escritura del texto pero muy pocas veces vamos a las comunidades y nos metemos en la experiencia como real de hacer investigación acción participativa de educación popular entonces para mí digamos que si es una preocupación grande que estas estrategias se institucionalicen ¿sí? se vuelvan como un contenido que hay que tener y no como una experiencia que hay que realizar ¿no? entonces como esos dos temas quisiera que lo tuvieran como cuenta bueno respecto a algunas de las preguntas el asunto de haber haber percibido de que el espacio antes antes el espacio de pensar reflexionar producir educación popular investigaciones que un participativo eran los centros las ONGs y ahora son como los grupos y sus dinámicas entonces está más exigido hoy por ellos ¿verdad? por esos grupos las dinámicas que tienen y se vuelve como el lugar de reflexión y de generación de propuestas más que las ONGs yo creo que el cambio hay un cambio de digamos de de sitio en el cual hoy se pueden generar ese tipo de debates creo que el Estado habla de que falta pedagogía y falta pedagogía ellos le tienen como dar información falta pedagogía es que informen a ver qué pasa con los de Cuba entonces yo creo que hay que volver a retomar el papel de la pedagogía y sobre todo la pedagogía popular que tiene un componente de denuncia y de anuncia denunciar lo que esconde el discurso de la paz de todas maneras qué es lo que hay más allá de los discursos el papel de develar y el papel de anunciar yo creo que por ahí viene una de mis reflexiones y lo otro es la institucionalización en alguna parte donde se pensaba que hubo un cambio entonces que la educación de adultos debería llamarse educación popular y el debate se centró en lo siguiente la educación popular es la conciencia crítica del ejercicio del poder entonces los otros nos decían no pero si todo el tiempo nosotros trabajándonos para que desde el Estado se hagan estas cosas y los otros diciéndonos yo no me puedo asimilar a los del Estado el debate y concluyo en ese en ese espelote que hubo en que si usted consigue que el Estado que no es una realidad monolítica usted puede ahí hacer constituirse en estancia crítica del ejercicio del poder pues los otros que pensamos que no necesariamente no podemos hacerlo dentro del Estado por más que en este momento se presente como un Estado diferente nosotros no nos vinculamos a la disposición del Estado entonces creo que hay también cosas que corresponden a los análisis que hay que hacer en cada momento y en cada espacio para ver yo comenzaría afirmando que habría que ver en la educación popular y en esto que estamos llamando como investigaciones participativas como una tradición una corriente que se ha venido configurando en América Latina pero que a su vez es abierta seguramente ya no como en otros momentos que se pretendía hacer como decir es la alternativa o sea que como que quien quiera ser educacional diferente solamente tiene la educación popular y no más o sea la realidad histórica nos ha mostrado desde los movimientos y luchas sociales que según precisamente las singularidades tanto culturales sociales como las coyunturas políticas hace que emerjan otras educaciones alternativas como en el caso del momento campesino en Brasil que hablan de una pedagogía de Ocampo los ambientalistas una pedagogía de la tierra unas diferentes a lo que se refería Luz Dari que ya incluso unos lo han vuelto como llaman una pedagogía del movimiento es decir como la educación articulada esas luchas a las movilizaciones entonces podríamos decir hay una tradición que creo que por ejemplo las nuevas generaciones deben considerar no desechar que pues también uno dice no, eso ya Freire lo que son populares son unos allá los catanos de los años 70 80 entonces no creo que no es para decirme háganlo igual pero hay como una tradición que representa unas búsquedas y lo que yo terminaba diciendo una serie de criterios pistas que habría que recontextualizar para el presente e incluso incorporar cosas que no previeron o no previmos los que hicimos educación popular más fuertemente en las décadas anteriores entonces bienvenido precisamente todas esas aperturas entonces por ejemplo el desafío mientras que antes podríamos decir que en los años 80 hacíamos educación popular para acelerarlos no es de que fuera una articulación así mecánica pero podemos decir eso decir que la revolución era acumular fuerza hoy como lo planteaba el compañero Caquetá estamos en una coyuntura política en el país en la que incluso las propias fuerzas tanto estatales como insurgentes han visto que es viable la posibilidad de una negociación y de una resolución dialogada bueno el conflicto creo que ahí viene una serie de desafíos ya Lola señalaba algunos es decir que los educadores populares o los educadores críticos o el hombre que le queramos colocar que podemos contribuir bueno uno como decía Lola tomamos esa tradición de decir bueno no comamos entero miramos que hay detrás porque ahorita incluso se volvió decreto precisamente lo presentó el día que el presidente Santos estaba presentando la cátedra para la paz el día anterior había sido los bombardeos en Guapi a las FARC entonces estaba diciendo no miren es que esto la pedagogía es bonita del diálogo porque es bonito que los niños aprendan a dialogar entonces yo decía eso en las palabras cuál es la la pedagogía el currículo oculto pues el gobierno está dialogando allí con la insurgencia y simultáneamente está bombardeado entonces uno puede decir si esa es la pedagogía que se aprende entonces de pronto en la escuela los niños también pueden hacer ejercicios de diálogo y pues por debajo pues hacer darle el golpe y eso es como lo que la pedagogía que nos estarían enseñando desde las políticas gobernantes entonces creo que es un desafío ahí de lectura crítica pero también precisamente de hacer conciencia de los significados alternativos de paz porque en buena medida el discurso oficial es al cesar el fuego de las armas habrá paz y ve incluso las mismas posiciones liberales de Galton y todos nos han dicho no, la paz no es ausencia de guerra sino unas condiciones de vida justas entonces no le podemos echar mano al buen vivir amigos a decir bueno queremos paz lo que hay que construir es una sociedad en justicia en democracia entonces creemos que aún esa segunda dimensión de la educación popular que es ese horizonte utópico el contexto este de deseo de paz puede también alimentarse de eso pero lo otro es que ya en la práctica como nos lo decía el compañero de Caquetá el ejemplo que también de la experiencia que nos comentaban de PEPASO y podrían ver muchos contar experiencias actuales hoy se están desarrollando ya prácticas educativas que sin llamarse para la paz pues en una medida estarían contribuyendo a estas paces alternativas entonces pedagogías que diríamos narrativas o sea se vuelve muy importante la gente está creando en sus espacios en sus territorios espacios de conversación de contar historias de narrar recuperar la memoria pedagogías del recorrido es muy común en la época uno encuentra que varias organizaciones grupos colectivos ambientalistas están diciendo no vamos a hacer aquí el paseo aquí por la cuenca del río Tunjuelo para ir mirando entonces habría un poco como retomando lo que la entidad de Johan hoy existen una cantidad de prácticas educativas interesantes que no necesariamente es una educación popular ni tienen por qué serlo y que está de tomos como el desafío que podríamos decir esta generación ya más viejita hizo que fue el de también recogerlos sistematizarlos de un Fal de un Freire porque no o sea por qué legamos lo de Freire no porque lo que haya hecho haya sido más o menos interesante que lo que nosotros hacemos sino que se tomó la molestia de escribir sobre lo que hacía y construir eso o si no Freire estaría levantando la mano aquí espere que yo les quiero contar una experiencia que tuve en Brasil hace 40 años entonces claro es clave eso un poco para las generaciones más actuales tratamos claro hoy hay incluso muchas posibilidades mayores de recoger y escribir esas experiencias entonces solo teníamos la máquina de escribir que eso era bien dura las cestas y por mucho el mimeógrafo entonces hoy la gente puede estar aquí oyendo y puede estar ahí construyendo su texto ahí en su celular o no sé como o como efectivamente pasa desde prácticas artísticas culturales creativas visuales o 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 Gracias por ver el video.